Y cuando ya tiene stall Vale, si no salta, como vamos a pasear ahora mismo por todos los santos, vale Vamos a empezar con las figuritas, si no te salta ahora Si no, porque vamos a ir por todo, por todo, pero por todo, vale Vale, espérate, vamos a ir por allí Vale, es el primero, ¿no? Sí, lo he saltado, pero para... si no te salta ahora Vete para lo de los chinos Ok Vale, yo me... acuérdate que yo la de los estudios ya la tengo O sea, ya me la he notado ¿La qué? La figurita de los estudios, la de la caravana Ya la tengo O sea, la coge si quieres Vale, pero hay que ponerla también, ¿sabes? Sí, sí ¿Te salta? No salta, nada, vamos para allá Ímonos Esta figurita no sé dónde está, pero según el mapa esto es el número 28 Pero es mentira Es por la que empezamos, ¿no? Sí Van a empezar de arriba a abajo Digo, de abajo a arriba ¿Sabes? Del sur al norte Sí Ok En sudamerada está el norte Bien Espérate, ¿dónde es? ¿Dónde es la marca? Vale Ya sé dónde está Si te acuerdas de esta Es esta de los estudios de ahí de... De los putos Hay unos vestuarios ahí Si pueden entrar Si, 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 si Ay, 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 ay. Ah, tríxate. Eso a veces tienes que tríxate. No, 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 que me llamaron De la autoscuela, perdón Ya te dicen para... No, 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 que me dijeron que Tengo que ir ahora a las 4 Estos días, nada más, ya está Aquí dentro ¿Aquí dentro? Sí Mírala Aquí, la waifu Aquí Mira la cocina esta, tú La primera, vamos Vale, vamos a ir a nuestro orden ¿Sabes? Sí, el orden de preferencia de la China Sí, porque la otra fue una puta locura Hostia Vale, hay una Esta creo que me acuerdo que está por aquí Creo que me acuerdo dónde era A ver, te digo yo Vale, puede ser que sí, ¿eh? Sí, está en una escalera de En una escalera Vamos Bueno, ahí está Ahí se quedó, en una escalera En una escalera, tú Sube en la escalera y pilla Se quedó sin más Una escalera La dejan manca de un puñetazo Y se quedó en la espalda Ahí, 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 ahí En esa mirra, en esa mirra Aquí abajo, abajo, abajo Baja, baja, baja ¿Aquí dentro? No Detrás Pero bueno, tú baja Abaja Aquí, ¿teís? No era aquí O al otro lado, de esto A ver Suena que era aquí O detrás de esto Puede ser No, mentira Mierda Me acaba de llamar Si me meo Que se mea Y se caga No, que me he cogido Y ahora me meto la cilomática Tiene que estar por aquí Vamos a ver si está aquí Te, teís A lo mejor puede ser que esté aquí Aquí está, teís Un segundo, Ray Es el monosimio Sí Sí, los coches Me importa mucho Hijo de gran puta Ahora, yo lo he pillado yo Un segundo, Ray Pero, ¿quita la O? O sea, realmente No, que es que no puedo Aprieta estar No puedo tampoco Lo estoy haciendo Ya está Ya está Esao Enhorabuena ¿Dónde vais? Ahí dentro En donde Buckstar Aquí Joder El simio a Melio ¿Dónde? A la derecha Sí Siguiente Me pone que está aquí dentro Dentro de MediWeders ¿Dentro de MediWeders? Sí Es lo de su cuerpo ¿No te acuerdas Dónde está la mierda De estar aquí Dentro de MediWeders? Eh Arriba Hay una oficina arriba No pueden pegar tiros Lo saben, ¿no? Eh Espérate Podemos estar por otro lado Sí Sí, por aquí Sí, sí Por ahí Por aquí A la derecha Ahí, ahí Ahí Muy Vamos Ese gilipo ya tiene una foto al Woodward Oye, me fascina Tú sabes Bueno, eh No todos somos perfectos Macho Por aquí No, no, no Aquí derecho Aquí, aquí Más adelante Más a la derecha Te vas a dar de baño, tú Qué bueno Vale, ahora sí Ahora sí Me van a echar tiros Ah, hola Eh Hijo de Tom Corre, corre No pregunte Sube Te pego ¿Cómo es que tú vas andando Y encima Corre más que yo? Porque estoy en primera persona Aquí de izquierda Vamos a poner tus comparatos Pega tus comparatos Si no está aquí Si no está aquí El submarino Tiene que estar Si no está Si no hay nada por aquí Es que tiene que estar abajo Pisa por todo Pisa por todo No No No, esto está El submarino Me lo vuelvo O sea La chafa esa que hicieron Vamos Espérate Y si está más arriba No hay mucha cosa más Ahí no hay nada Casi me caigo Bueno, tú buscas por el submarino Y me lo busco por aquí Dale Buah ¿Qué? Dios Yo no estoy ahí Madre de tú ¿Cuántos cabrones hay aquí? Sí, ahí está Está en el submarino Me cago Bueno Yo es que no aguanto nada No, no Es que no sé Que no he podido ni avanzar No he podido ni avanzar Espérate Ya no tengo O sea O sea O sea Es que no tengo armas No tengo ni munición de nada Ahora tengo un plan Cogeles Coges tus armas Coge armas Coge armas Coge armas Yo he cogido armas Toma La boca A ver, tengo un plan Está aquí Voy Será alguien Voy Corre, 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 corre Y larguémonos Lo tengo Corre, corre como un cabrón Voy Joder ¿Y por qué no te compras munición tú? Sí, porque no te lo compras tú también Yo he conseguido armas Tengo ya munición También, también Tengo armas y munición ahora Vale Vale Mientras que tú conduces Te digo el siguiente Uf, hay uno muy cerca Y está Aquí Por lo visto Es el número 88 Y nosotros Va a ser como que no Ese va a ser el número 88 Vale Ahí hay el número ¿Quién dicta que es el 88? Un huevo de pato Vale Baja, baja, baja ¿Dónde? Fijo que está aquí No Aquí Lo sabía Esta era la que me había confundido Subiendo las escaleras aquí Sí, aquí puede sentar Ahí está Míralo El astronauta tú Power Ranger Power Ranger Vámonos Márcame Vale Hay otro Justo y tal Que Aquí No me digas dónde Pero está Aquí ¿Vale? Otra vez a tiros Me cago en ti Ah, eh Espérate ¿En el monumento este? O ahí en el barrio Puede ser Puede ser Baja Tú baja Vamos a probar aquí Vamos a probar aquí Vamos a rascar aquí Aunque creo que no, eh Pero bueno Ya sabes ¿Dónde? ¿En dónde hemos aparcado igualmente? ¿Sabes? Ahí, sí ¿Dónde? Sí, 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 sí Aquí, aquí ¿Ah, es verdad? ¿Aquí? Míralo Ahí está Ole Ole los caracoles Siguiente Muchos caracoles Vale Vale Ahora vayamos a por Si no voy mal Está aquí ¿Vale? Bueno, yo creo que diría Que está dentro del amunatio Dentro del amunatio Puede ser, ¿no? Fijo Vale Luego después del amunatio Vamos a ir Aquí Vale Ah, bueno Eso sería lo Sí, sí No me quedo Tengo No Hola, pringao Lo tengo Ah, no Es un naipe Es un naipe No, entonces no lo pilles Ahí, en la mesa No lo pilles, no lo pilles No lo pillado sin creer Ah, qué bien Bueno No, Ray Te han timado Te han timado No, sí Aquí pone que es el número 89 Pues no hay ninguno Ah, Ray A ver si va a ser de los que no tienen De los que hay que cogerlos todos Y después salen No Es que realmente No es que me ponga Que sea aquí directamente ¿Sabes? Realmente me pone Vale Para ser exactos Me pone Que está Más pa' acá ¿Sabes? A ver, vente No, no A ver si está aquí al lado ¿Estás aquí? Ah, aquí dentro ¿O no? No A ti te suena aquí esto Algo Es que no sé, Ray Realmente Aquí hay uno O sea, aquí tiene que haber uno Y el delto de saber dónde está A lo mejor aquí arriba A ti te suena Mira, mira ahí arriba Yo voy a mirar por aquí ¡Aquí! Lo tengo Vente ¿Ves? No me voy a mirar Aquí Aquí dentro ¿Dónde el easter egg? Aquí ¿Dónde el muñeco? Ah, no Está ahí ¿De dónde? Vale, voy a ir por ahí Por otro lado Hijos de la gran puta Lo pones el osito Más complicado, macho No, realmente no Pero bueno O sea No sé si era un poquito Asqueroso Pero bueno Ubican mal Ubican mal Venga, a sube Vale, ahora Allí Sí, sí Ya me he saltado la zona Ray Marca el otro Aquí No, mentira Aquí Al principio Aquí Sí Después Vale, ya lo tienes, ¿no? Sí, sí Ese dónde está Normalmente Es la gacha por ahí Vale, pues si no Veis mal Luego es aquí Vale, no es aquí Ok Aquí dentro A ver En el bus seguro O en el container Mira el container En el bus Lo tengo Lo yo también Imponente tú La capital Tengo siete ya Si conseguimos cincuenta hoy Me veo satisfecho ¿Sabes? Vimos Ahí Vale, esa de ahí La de marca Vale, esa es en... Vale, es el procesador Vale Vale Marca la siguiente Me salta como azul Así que no sé si podremos conseguirlo O no Pero bueno, es igual O sea, nosotros rompemos la ley De lo que dice la gente La física cuántica También Así que luego vayamos Justo Vanilla único Nada, vanilla único Bien Aquí Subió nivel 24 ¿Es aquí seguro? Sí ¿Dónde? No lo sé Hay que buscarlo No tengo ningún problema Es pesado Es pesado Me miró Voy a mirar En la otra Aquí al lado Tú Porque es que seguro Que puede estar aquí Ray, aquí Vaya, hombre Joder El chimpancé Aquí En los toneles Te la llevas la aguja Toma ¡Epa! ¿Cómo me bloqueó ese tú? Me ha esquivado La rata esa Me ha esquivado tú Hijo de la gran pincha Acelera, venga Tú, ¿dónde vas? Eh Acelera, acelera Uy Me ha esquivado con el rotor Tío Y todo Me ha esquivado Hijo de su madre Hijo de su madre Buah, se va a casa Se va a casa Con dos tías Bueno, más de una Sí Se va caliente a casa Creo que está aquí arriba El monumento este De mierda Puede ser Que tuvimos que correr Hacia Bueno, en el momento no En la torre esta Arriba Baja, baja Baja, baja Baja, baja Sí, ahora abajo Eh Vamos arriba A ver, mira Es que es para los bomberos Sí, sí, sí Es una que sí Tú miras todo Tú miras todo Tú miras todo aquí dentro Voy arriba en todo Tú a ver, me cago en todo ¿Quieres? Es que sí que estaba ahí ¡Qué cojones! No ¿Cómo que no? No está ahí arriba Está Siguiente La última Está arriba del todo, ¿teis? No Tampoco No A ver si no Si veo algo por aquí Que brille No, no hay nada aquí No, no Mira este dentro No Tampoco me vibra Es En la mierda esta No te vibra, ¿no? Sí ¿Sí? Sí Sí Lo voy a mirar aquí a ver No En el parque de bomberos Puede ser Es que me lo tenemos ya O sea Bueno, espérate Por aquí no No, 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 no Por aquí no Me parece que sí Es que no va a haber otro sitio Realmente O sea Es que es el único sitio Con favor Coño A ver Sí Sí Porque creo que hicimos La misma bobada De coger y subir A la torre La otra vez Sí La waifu Tú Cachahuara Nivel 15 Cris Casi 16 Nivel 24 Antes de Cristo Después de Cristo Cuando pierdo la changa Vale, marcate el siguiente ¿Para que llegue? Venga Arrega el carro Vale Next Este está Aquí Ok Vale, este ya sé Donde está En las aulas Realmente aquí Por aquí Aquí Hay un contenedor Algo de mierda Es por ahí Por aquí Aquí Busca Por aquí Tío, o sea Mira ahí Tú a la derecha No Aquí Aquí La pala De verdad La pala Tú No me acordaba A la nivel 16 Ahí está Rone curioso Me ha mensajado Rone curioso 10 11 Bueno Se encontrará el mío Siguiente Vale Después de este Hay otro justamente Vale Por aquí Más o menos Es que el mapa No lo detalla muy bien Pero creo que está Sí, sí Está En el monumento O allí O allí Algo así A ver A ver Quedamos Esto está muy mal Marcado Yo creo que sí Que estaba en el monumento Por aquí cerca Y eso No sé si estoy viendo Yo algo ahí O no 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 Toma, mira La térmica Yo creo que se brilla No sé No sé qué decirte No me mira Para aquí abajo Tú Aquí Mostacho Premium O sea Peinado Bueno Mira Mira Hola Teis Lester Ya está Venga Enhorabuena Me interesa mucho Tu llamada Ahora mismo A mí también Que así me agota No, ya sabía que sería Bueno Nada Ojo macho Cuántas mierdas Estoy flacando Ya Y la verdad Es que sí Cuando le da el juego No veas Y aquí arriba Aquí no me suena Ninguna Por aquí tampoco No sé si está aquí o no O sea Es que En sí La marca Como está muy Muy voluminosa Dentro de Este ¿Sabes? Del mapa Apenas se aprecia No Aquí no está Pero Espera ¿En el hospital? Está aquí cerca A ver Está aquí el hospital Claro Entonces sí Puedes Sí Creo que más hay Hola Por ahí Sí, sí Tiene que estar por ahí Puede ser que esté arriba No sé Yo voy a mirar bien Por aquí abajo Yo voy a mirar Voy a mirar Aquí abajo Voy a mirar La entrada Voy a mirar Si puedes entrar Seguramente está ahí Voy a ver Voy a ver la entrada Tú mira el tejado Te cuenta que está en la entrada Pues lo encuentras todo No 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 A ver Me cago en todo No No Aquí hay un Madrid Y lo otro El cargo Mira por el bus Pero en tu directo No sale como No en mi directo Es una foto No hay nada más simbólico Aparte de esto Por aquí Por aquí No sé decir ahora mismo Es que Es que El parque de bomberos Aquí hay un parque de bomberos Sí ¿Dónde? Es que Me juego el culo Que sí Me lo juego Aquí Aquí no hay nada No No hay nada Tiene que estar por aquí No En la gasolina Tal vez No va a estar Es Espérate Joder ¿Qué coño es? Pues mira aquí En el cartel Este Me juego el culo O que sí Pues no Vale Este Esto es lo De esto mejor ¿Vale? ¿Qué? Esta foto es mejor Que la anterior Recójame ¿Cómo? Recójame Recójame ¿Qué has dicho? ¿Pero qué has dicho? Que me recojas Vale Vale Vamos a ir Ok Later Detrás del parque Voy a echar un ojo Tú Ahora voy Detrás del parque Bomberos Voy a echar una ojeada Y voy Te he señalado Un sitio Teis Sí, sí Pero espérate No, es ahí Teis Donde he señalado Vale Voy Pues macho Nos ve de mierda No te les cuesta señalar El punto justo Hay que complicarse la vida Voy Delante Ahí no En el suelo o arriba No lo sé Busca arriba Yo busco abajo No ¿En el baño? Hay un baño aquí Hay aquí baños Mira Aquí Hola, mamá Aquí Aquí unos baños Mira, mira Mira, mira Mira No te digo yo En los baños Es que lo señalan muy mal Estos cabrones, macho Mira 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 dónde está Mira No Mira dónde está Súper absurdamente Mira Ahí Qué bueno Pues que Sigo sin verlo Ah, vale Ahora veo Porque está de lado Está puesto con Con el soporte De poco abajo Y no lo ves Vale Sitios absurdos Después de estos Vete tirando Pa' aquí Bueno, sí Vale Iba a decir Tira un momento Al mercado chino Pero igual Espérate, espérate Que mejor puede ser Que me hay que equivocar No, voy en el carro ¿Aquí dentro? No No, 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 no Aquí Y creo que es en la tienda En la parte trasera Puede ser Seguro ¿Tiene parte trasera, sí? Sí, sí Esta sí que tiene Es como la que hay Al lado del pie Bueno, no A ver Atrás Hola, capullo Hola Sí ¿Veis más? He empujado al cochino Vale A ver esto 12 Vimos 13 Venga Todas las tiendas Todas las tiendas Todas las tiendas Tienen una parte trasera Todas Vale Siguiente Siguiente Este está Aquí, por aquí, por aquí No sé qué parte Pero está por aquí No 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 Mírala, mírala Mírala No, la madre La cona El pogo Vente, anda Vamos al buzón Vente, anda Jolines, tú Qué asco, ¿eh? La que nos ha costado Esta puta mierda Es increíble Está en el helicóptero Baja Sí, ¿qué? Que baje ¿Quieres que me entieres más? Puto pogo Los cojones Vale, a ver Dios mío No te vayas muy lejos Que no estéis Porque hay una A ver Tal que aquí Por ahí hemos estado A ver Sí, más o menos Está Por aquí, cerca O sea, ¿dónde los Los vagabundos? No No, más Esta no es Es otra zona Voy a mirar Primero la caseta Nada Mira por ahí A ver Sí Aquí 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 La 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 Número 13 De tú Qué asco A ver La que me 13 La coña Parece eso Y mira que había un Sí Y mira que se sabía Y mira que se sabía Porque era la caseta de Frank King La casa de Frank King Algo sin público No, esa no No, no, no No, ya la anterior Me refiero Vale, Teis Mira un momento el mapa Y dime Que creo que no Hemos pillado Esta de aquí No Venga, vamos Y nos deshacemos ya De la zona del aeropuerto La que cogimos fue Uy La de los vestuarios La de la waifu Tiene que iría a pillar Primero toda esa zona Sabes Yo si eso Podemos ir Haciendo Haciendo la ruta De la playa Vale Si eso Espérate Este seguro Que está en la puerta Aquí ¿Seguro? Ahí Está aquí Sí, sí, sí Está aquí La ruta de la playa Vamos Teis Venga Vale Señala más o menos Dónde está el tiburón Solamente que es ahí Puede ser, ¿no? Tiburón Por aquí Tiburón Ahí te vas Sí, sí, exacto Luego trae Pier 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 ¿En dónde? Ah, en Los De estos Tú ¿Tú ves ahí? Ah, seguro que En la montaña rusa Hay una Aquí Ahí enfrente Yo creo que es aquí En los socorristas Puede ser Ahí me suena Te confirmo yo Ay, ay, ay O en la otra Además No, no No Sube Voy a mirar al tiburón Estoy aquí el tiburón No A ver si está en el tiburón Y si no Los vamos Sí Tiburón Sí Cuidado Aquí En la boca Sube Jamster de pacotilla Trofeo Vale Arriba Tais Arriba En el pier Busca vidas 27 Luego el siguiente Marca, marca, marca Es uno que está por aquí Tú primero Vete aquí Métete aquí Subo de nivel y todo Vete también Vale, creo que sé dónde está En una de estas tiendas, ¿no? Mira tú Esa tú No sé Yo voy a subir a la montaña rusa ¿A la rusa montaña? Sí Y no va a haber nada Porque no es Cuarto de baño O algo esto Meriweger Toca los huevos cada día ¿Qué? Meriweger Me ha enviado un mensaje No Estoy en los puertos de baño ¿Dónde están los puertos de baño? Vale Aquí Aquí En la basura Donde perteneces Aguarra La suena Ahora ahí La metete sin nada Vale Vámonos Llama a Bruce Para pedir Para que te desee La bús Que ahí no hay nada simbólico Y seguramente Que está en un puesto De estos De Sí, en este En el que viene Yo diría que en el que viene O en el castillo de arena Mira ahí Mira ahí Mira ahí el otro Teis, 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 teis Teis No está aquí ¿Eh? No está aquí Mira por ahí Por la playa Porque me acuerdo Que siempre aparece Por aquí un castillo Hola rocas Puede ser No creo No me No me No me suena a mí Yo creo que te has pasado medio año ¿Sabes? Por ahí duro Bueno, no sé No Sube Tiene que estar aquí Realmente Ha mirado Espérate No 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 Empezamos como al otro Está aquí Teis ¿Dónde? Aquí Debajo Arriba Bueno Me voy a poner el coltero Joder No Sabía que estaba en un puesto Ahí hay uno en un puesto Joder Qué broma La broma fue la del flanking Bueno ¿Qué? Vale Un momento Vale O sea Ven yendo Ven yendo Bajo Vale Pasi Hce Hace 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 aquí no he visto nada, tiene que ser por aquí en alguna tumba me suena a ver me suena a ver me suena a ver la tumba, que enjuaga o sí que puede ser que esté ahí y 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 Tiene que estar por aquí No sé dónde está ¿Dónde? No sé, no sé, lo estoy buscando A ver, un momento Y por allá todo ¿Dónde? ¿En la isla? Puede ser que está en la iglesia Yo digo en la isla de este pequeñajo Tú mira, por ahí Puede ser que esté en estas tumbas ¡Aquí! ¿Dónde? Aquí, justo aquí A ver No, no Esta es la tumba, te recordamos La mítica española Te recordamos Pero no decimos el nombre Porque no nos acordamos No nos acordamos, ¿sabes? Bien ¿Te saltó lo del remolver a todo esto? No, pero igual vamos a hacer esto Y si me ha saltado ni me he dado cuenta Hombre, te salta el icono O sea, el sitio de interrogación La manta Mi no ni no ni ni Ha escuchado la imitación Vamos a ir aquí No sé si está en la tienda o está por aquí Yo creo que estaba por aquí Eh, sí Vale, tú busca Tú busca la derecha y yo por aquí O sea, tú subes ahí arriba Yo voy a buscar por aquí Es que si no hay más Creo que está aquí arriba Y queda más tonta Joder, ¿en serio? Aquí Vamos a otro Conoce tú Voy Vale Esto es después de la autopista Está aquí Y creo que sé cuál es Que se Wildo No, 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 no No, no Me voy a buscar dentro de aquí, pero yo creo que no, yo no he estado abajo. No. Es mi cuerpo, es mi vida y me encanta. Un momento. ¿Dónde? No lo sé, lo estoy buscando. Bueno, canales del Pierre, seguro. La veo. Aquí. Aquí en el embarcadero. Nada, Ray, te falta dos DC detective. Aquí. No vas a superar. Ahí. Siguiente. Ahí va. Pfff. 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 Que reboot he pegado. Hostia. He pegado un salto todo de chimpancé. Vale, chimpancé. Vamos a ver. Uh-huh. A ver, siguiente. Eh... Si, si no me equivoco. Si, si no me equivoco. Y si no me engañan, está aquí. No te engañan. Esta, esta, seguro en el agujero ese tan, tan burroso que hay. Segurísimo. Mira. Lo voy a ver. Lo voy a ver ya le aguas. O no. Baja aquí. No está ahí. Ah... Ah... Aquí. Ahí abajo la veo. La veo, la veo. Ahí. 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 Ahí abajo la veo. Ahí. Ahí. ¿Qué pirata, tú? ¿Qué pirata? ¿Qué pirata? Está ahí en la fila en la escalera. Vale, vámonos. Siguiente. Este si no voy mal. Y no me mienten estos guarros. Creo que está en la tienda y todo. Este de aquí. No se señala, no se señala, yo que sé. Dale bien. No, no se señala. ¿En qué tiende esta? Sí. Vamos a abrir. Pues... ¿Se me ha guardado? Sí. Baja. Cuidado. Cuidado. ¡Ay, ay, ay! ¡Señor! 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 Eh... ¡Ey! ¡Ey! Sin ningún ras puño. Efectivamente. La guarda esa, tú. Kawaiifu. ¡Vámonos! ¡Vámonos! A ver, el gilipollas que ha aparcado... ¡Vamos! El gilipollas que ha aparcado... ¿Qué gilipollas es? Que ha aparcado bien el coche blanco, tío. Venga, madrazo. Ah, toqué los huevos a otra persona. Vale, a ver. Te he mandado a volar con los peces. Con los pajaritos. Vale, ataque esa banda. No te muevas mucho, eh. Porque realmente... Mira, yo ya puedo hacer los ataques a bandas. Sí, yo también. Vamos. Sí, pero a ver... A ver, a ver. Este no es... Bajo una, dos y... ¿Qué? Aquí. O no, mentira. Aquí. O sea, donde el Maze Bank, ¿no? Esto no estaba arriba del Maze Bank en aquel monumento. Eh... Es aquí. Realmente. Espérate. El monumento. Sí, sí, Rai, pero... Vamos a dejarlo. Vale. La fuente esta. Una de las fuentes. Creo que estaba en una de las fuentes. Creo que estaba en una de las fuentes, hijo. No puede ser. Hombre, lo acabo de inventar. No lo sé. No, aquí. Justo. Aquí. Ya no. Aquí. No sabía yo. ¡Ay, refusión! Me ha atrevido el tonto de ahí, ¿no? Estaba en una fuente que no me había inventado. No me la había inventado todavía. No. Es decir, métete, coño. A ver... Vale, aquí es donde se complica un poco la cosa. Vas a decir, en serio, en serio. ¿Sabes por qué? Porque realmente... Vale. Eh... No sé por dónde. Pero el mariconazo ha apuntado por aquí. Pero no sé por dónde. Eh... Te digo yo... Que va a ser... El monumento este muy grueso. Seguro. Baja. Qué bueno. Más... Segurísimo. Lo veo. Y el ciclista acepta. El ciclista acierta. Lo sabía. Es que yo... Tengo unas dotes impresionantes. Ah, sube. Eh... No sirve para nada. Hay que tener topografía. El topógrafo. Que es el topógrafo en la vida. A ver, polígrafo. Polígrafo. ¿A dónde? Mmm... Algo de por aquí. Este ya no está. Aquí a la izquierda. Si no está a la izquierda, es por ahí. Subo a nivel. Bien. Aquí seguro. Topógrafo. Creo que... ¿Sabes? La topografía te ha engañado. No hay por aquí algo que digamos... Tía, ¿sabes? Ya miro una camina de teléfono por si acaso. El tía es... Superman. Míratelo por ahí. Me voy a mirar el que arriba Vale, he subido bien Vale, estoy, 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 estoy Por aquí no está ¿No? No ¿Dónde? No, no está por aquí, te lo estoy diciendo Que no lo veo Ahí fui Espera Espera Por aquí Seguro La entrada del metro Seguro Cuidado Puede ser, sí, sí Me suena Me sirve Suena que había una por el metro por ahí Pero no sé si en este o en el de la otra más allá Hay sueños pero que había que caminar un montón Te lo confirmo Te lo confirmo Te lo confirmo Te lo confirmo Abajo Baja Bajala Baja Baja Aquí Ahí Derecha Que me enseñara como el culo Joder Téngale un puñitazo de eso Que pone el guardia de su vida A ver ¿Qué hay que ir? Claro Te la voy a llevar este Toma En la boca Vale, ahora tenemos poli Vamos No No tengo poli Los conos de tráfico Aquí pasan muchos coches realmente Si te fijas Hay un coche ahí No sé por qué No sé por qué Ve este marcando el otro Sí, bueno Primero iré al helicóptero Bueno, estoy subido Vale, aviso El helicóptero ya está algo chafado Hasta que falle Yo te iría a buscar uno Nada, nada Este aguanta ¿Para qué perder el tiempo? Vale, a ver No, no te vayas muy lejos No, no Yo creo que voy ahí Ahí Vaya De nuestros amigos Ahí Vale Voy a mirar ahí Aquí Aquí en las rejas de Peter Aquí Aquí Te han gracelado el pobre Ahí 28 tenemos Está 27 ¿Cómo las he que has pillado Tu coche, no? ¿Eh? ¿Cuál es el que has pillado Tú que yo no lo tengo? ¿Lo qué? De figurita de mierda No te vayas muy lejos Porque aquí hay uno 28 ¿Por qué? Uy, uy, uy ¿Vale? ¿Es el que tú has pillado Que yo no he pillado? La de Leso Studios ¿Veis? Aquí no Bueno, a ver Por si acaso Tiene idea Que es lo mejor falla Vale Si no está Aquí Un árbol baja Un árbol Ah, nacimiento Ahí está La estoy viendo Bueno, un árbol En un monículo de caca Aquí La veo Agua y fudú ¿Qué coño? What the fuck No es que no te lo estoy llegando Seguro que está Aquí al principio No Segurísimo No, espera De abajo Vale ¿Dónde eras? Vale ¿Qué voy a hacer? ¿Sigo más? Bueno, no sé ¿Dónde sigue? El vídeo de todo O sea, espérame Y vino el vídeo El vídeo de todo O sea, recogen Mirad mi propio vídeo Porque me acuerdo Tú sigue 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 Hasta que encontremos Las obras Me cago Tú sigue 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 Frena Ahí está Ahí está Hijo de puta Puto mono Que en realidad Está abajo Del triángulo Es asqueroso Me cago Sube Anda Vamos a salir por aquí Bueno, espate No, vamos a salir Por el otro lado Que sí, ¿no? ¿Dónde hemos entrado? ¿Tenéis? Sí, sí, sí Qué curiosidad, macho Vale Vale Vale, pídete el buzzer Ahora cuando salgamos O sea Aquí no en autopista No Porque me estoy viendo Que no lo va a dejar Venga, dale Otra vez Disinunitado Espera que subamos Vale, pídelo Ok Joder Qué puterío El puto mono Cago en 10 Vamos Marca Si, los monos Son muy puteados El otro El otro Que nos ha putead No sé si era mono El otro Sí El otro El de los otros Sí, el de la caseta Y el otro El de los baños Vale Estáis aquí Vale Me pillan los de los chinos Sí, por eso Vamos a ver si Que tope el jugador Eh, punto Eh, punto, 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 punto Pilla el punto Vale, vale, vale No lo alis, no lo alis No lo alis Bueno Vale, eh Eh, voy a utilizar No puedo utilizar ahí el puto Voy a utilizar aquel lado Voy a utilizar ahí el puto Pero ese lado donde puedas poner a los redientes No, 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 no Está aquí Ahí está O sea, no voy a utilizarlo por ahí Porque no sé si es creerlo Corre, 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 corre Que ya también el otro, ¿sabes? Sí, 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 sí Lo tenía que pensar No, no, no La poli, la poli, la poli La poli Muy muera, muy muera Muy muera No he visto Putos Corre, coño, 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 coño Coño, 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 coño No te quitéis Va, espérate Lo pillo Voy Hay que hacer con la poli Que follen ya, coño Ah, espérate Lo pudo Coge Pira, pira, pira A ti Voy 30 figuritas, Tess No sé si dejadlo aquí Eh ¿Qué? Que no sé si dejadlo aquí Las 30 figuritas Y mañana a las 30 A ver, pero tú te tienes que ir Pregunto No No, a ver Pero podemos seguir hasta que te vayas Realmente O sea Vale, entonces O sea Me es viniendo para los estudios Me es viniendo para los estudios A recogerlo Lo que voy a hacer ahora mismo Es coger